¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña a nivel de nuestro país. La Alcaldía Capitalina estuvo muy activa el día de hoy. Operativos de revisión de talleres mecánicos para verificar la legalidad y también obviamente que no haya vehículos hurtados o piezas de dudosa procedencia. Están ocupando espacio público para ejecutar su actividad, en este caso de reparación de vehículos, así que los 130 les hemos hecho la notificación, les hemos dado los 10 días para que puedan presentarse. Los que no han presentado documentación para su funcionamiento, para que pasen a inscribir su negocio a la Alcaldía Municipal, igual a los 130 les hemos notificado para que nos liberen el espacio a la brevedad posible. La Alcaldía también continuó hoy adjudicando los puestos en el nuevo mercado hula-hula. Por cierto, que los vendedores han tenido que presentar constancias tanto de la PNC como de centros penales para ser instalados en los distintos niveles que tiene este nuevo mercado. En otros temas, la Fiscalía sigue solicitando prisión preventiva para todos estos delincuentes que están siendo capturados en el régimen de decepción. El día de hoy, 188 pandilleros para los que se pidió prisión preventiva. Estos operaban en los departamentos de la Libertad o en el Departamento de la Libertad y están siendo acusados de agrupaciones ilícitas, casos especiales de lavado de dinero y activos, tráfico ilícito y otros. Y esta es una noticia también importante. No solo están capturando pandilleros, también fueron detenidos varios miembros de una banda que se dedicaba al hurto de vehículos en diferentes puntos del país. Según las investigaciones, estos sujetos aprovechaban las horas de la madrugada para hurtar los vehículos y luego comercializar las piezas en diferentes ventas de repuestos. Durante el procedimiento también hubo allanamientos. Los hicieron en Santa Ana, en La Libertad y acá en San Salvador encontraron piezas de vehículos, de camiones, así como placas con reporte de robo. Y hablando de temas de salud, el ministerio respectivo continúa con la Mega Jornada Nacional de Fumigación y Abatización. Hoy fue el turno de varias comunidades del Cantón Carasucia, en San Francisco Menéndez, y el objetivo, por supuesto, es erradicar al mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, la zika y la chikungunya. También, miren, no nos hemos dormido con el tema del COVID-19. Las jornadas de tomas de pruebas continúan. El personal de salud realizó 75 pruebas PCR en el Parque Central de Apastepeque, en San Vicente. Obviamente, lo que se busca es identificar casos positivos a coronavirus para poder brindarles el tratamiento adecuado. Voy a pasar ahora a noticias internacionales. Ha sido muy impresionante. Un nuevo tiroteo en los Estados Unidos. Esta vez dejó cinco personas lesionadas. Ocurrió, curiosamente, durante un funeral en el cementerio Graceland, en el estado de Wisconsin. El fallecido era Dashontai Kin, por cierto, lo asesinó o lo mató o le quitó la vida la policía en el mes de mayo. Es información que todavía está en desarrollo. Y quiero finalizar en Nicaragua con una nota simpática. Ve a estas mujeres en avanzado estado de embarazo, compitiendo para ver quién tiene la barriga más grandota. Ganó una señora con 57 centímetros de expansión y se fue bien celebrada con sus premios hasta con un equivalente a 130 dólares. Así las cosas desde El Salvador. Gracias por su sintonía.